jueves 22 de febrero acabo de hacer la transferencia para mi nuevo coche que se siente tenía ganas después de mucho tiempo un coche nuevo tenía muchas ganas ya sabía que me encanta el motor las motos los coches todo y hoy en un coche de pista más de 500 caballos es tracción a las cuatro ruedas aunque bueno de serie viene a tracción a dos ruedas traseras pero lo he pedido con las 4 porque corre más y se puede desactivar y tal así que guay muy guay ahora eso sí dos semanitas para que llegue se tarda largo bastante así que nada 22 de febrero dentro de dos semenitas lo vemos bueno 21 días después ha pasado bastante tiempo se ha hecho muy larga la espera llevamos de camino a buscar ahora sí que sigamos de camino la verdad decir que este coche no es un coche que de pequeño es real esto lo veré yo lo veía cuando 12 13 años 14 había uno en mi zona era dorado dorado sí 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 era dorado y ya mis amigos bueno mis amigos y yo nos quedamos siempre flipados con el coche cuando pasaba el sonido tal os lo juro y siempre es algo que tenía en mente por qué no y ahora es el caso se ha dado lo hemos traído de alemania por eso ha tardado 21 días y lo quería en este color por eso también se ha hecho todo un poco más lento así que está nervioso sí la esperación muy larga es decir otra vista como dije 510 caballos 650 de paro de motor aquí está bastante bien y no digo nada ahora lo veis así que vamos a ir para allá ahí delante a la izquierda hola hola sí 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 no le cal de atrás ah aquí lo que hace precioso qué te parece espectacular la verdad a ver lado el que me ha traído ja jajajajaja el demogado de que esté aquí Vamos a enseñarlo Vamos a enseñar Bueno, ya ha llegado el momento, ya lo habéis visto BMW M4 de finales de 2022, ¿no? Sí, sí, de diciembre, noviembre o así Qué locura De ver si se ha apreciado en el vídeo, pero es una locura Yo te digo, tenía ganas de este coche Sobre todo por lo que he comentado antes Y creo que va a ser un coche muy divertido Bastante divertido Te queda muy bien, ¿eh? Ahora que te estoy viendo aquí Sí, sí, te queda estupendamente Creo que publicará muy bien ¡No, por favor! Sí Yo creo que sí A ver, a ver Mira, mira todo el centro Es impresionante Y el baque No sé si se apreciará, pero te encaja aquí de un modo No, no, aquí no te mueves ni queriendo, ¿eh? Ni queriendo... Madre mía Lo veis aquí todo fibra de carbono Bueno, blanco, negro, fibra de carbono Prácticamente el coche al completo Y el toque amarillo que ya me flipa O sea, esta mante gris, nardo Y amarillo Buscando Pero sin duda He elegido hoy La verdad La pantallita Todo Impresionante Habrá que encenderlo, esto Venga, dale ¿Qué era lo que me dijiste para que encienda? Sí, el aldeba está guapísimo La verdad, mira el aldeba de carbono La verdad, no lo he fijado ¡Uh! Están guapísimas, ¿eh? Y esto es para configurarlo El modo de conducción Que puedes configurarlo de dos Bueno, dos configuraciones diferentes Eso sí, ¿no? Sí, correcto Eh, calefactable también Hostia, no sabía No sabía Mira, si le das ahí Al lado del escape A setup Abajo En la consola central Abajo Ahí Al lado del escape En setup Justo encima Ahí Ahí le das En motors Sport Plus Claro, es que aquí tienes para Con la configuración Esto será una locura Esto habrá que probarlo bien O sea, ya te digo Lo estoy viendo ahora Eficiente Sport Plus Plus Claro, será diferente Y cambia el sonido Claro, puede configurarlo Y este coche tiene una opción Muy curiosa Que es para drift No sé dónde estará Esto ya lo tenía Pero para ver Como es Bueno, como hacer el drift O sea, tal cual Cuánto tiempo dura Haciendo drift Te evalúo y todo Ahí está muy guay La pantalla central Nada, vamos a arrancarlo Está frío Vamos a dejar que caíste un poquito No, no, pero a este le daremos cosita Te lo aseguro Escape 100% 510 caballos Pero yo creo que lo subiremos de 600 también Eso también Pero escape 100% Y os voy a enseñar un poquito Los detalles del coche por dentro Aquí tiene carga inalámbrica Que también se enciende con una tarjeta O sea, tú abres el coche con una tarjeta O mismo con el móvil Lo puedes abrir el coche Sin llevar llaves Aquí la configuración de pantalla central Que puedes ver Ahí voy a quitar la voz Puedes ver la presión de los neumáticos La temperatura que lleva también El motor, la temperatura Aquí, bueno En media Pues lógicamente puedes ver Puedes conectar a Spotify Puedes ver todo aquí Está genial CarPlay También Puedes manejarlo desde aquí Con esta palanquita Que es bastante cómoda Yo pensaba que no iba a ser tan cómoda Pero es súper cómoda, la verdad De manejar Navegación Pues lo típico, el navegador Después Aquí la configuración Esto es para mí lo más interesante Configuración M Aquí puedes configurar ¿Ves? Que son estas palanquitas Aquí la puedes configurar Yo tengo puesto aquí Pues el modo La he configurado ya Para modo jaleo Que el motor Sport Plus O sea, lo máximo La caja de cambio Lo más rápida posible Que tiene varias configuraciones Y ese manual también El tender rodaje en Sport La dirección también es más dura El freno me gusta un poco más suave No tan brusca la pisada Después, como he dicho Puedes conectar El control de tracción Y ponerlo a El control trasera Intermedia O las cuatro Las cuatro para que eso Puedes activar completamente La tracción O darle más o menos tracción Ahora lo veréis Bueno, eso son detalles Por ejemplo, aquí lo he configurado ¿Vale? Para bueno, motor a tope Control de estabilidad Desconectado Tracción Tracción trasera Y que la tracción Sea, ahí veréis Bajita Esto es desactivado Y esto es tracción a lo máximo ¿Para qué? Lo tengo configurado M2 Ahí lo veréis M2 Para cuando quiera un poquito más de diversión Pues aquí Y bueno, tracción trasera Quitado el control de tracción O sea, locura Después aquí tenemos En la pantalla central Que mirad Aquí sería el modo Mirad Es este botón Vale Le doy aquí M2 Y cambiaría Aquí se vería Vamos a arrancarlo En modo Sport Se vería diferente ¿Veis? Se vería totalmente diferente La configuración Y aquí veréis Que también cambiaría el display ¿Veis? Aquí las revoluciones Todo Ahí veis Los kilómetros de la vía Todo Si le doy de nuevo a este botón Y se pone en modo friendly Pues la pantalla sería diferente Y el marcador también sería diferente Aquí te marca El GPS Digamos La navegación también te salta aquí Te sale por donde tienes que tirar La música Y todo Es una locura A ver si se ve ¿Veis? Que puedo manejar aquí La música que quiero y todo Pues igual con la dirección O sea, si tienes que ir a la derecha Pues te lo pones La navegación te la pone ahí ¿Qué más detalles? A ver No sé Es que me salto mucho Bueno, sí Aquí tenéis lo de drift Que es increíble Aquí para hacer drift Lo activas Y te pone el tiempo Que haces el derrape Digamos El ángulo La distancia Todo O sea, es guapísimo Esto habrá que probarlo Abrirlo Estiras aquí Y se va automáticamente Para adelante Y las plazas traseras Ahí lo veréis Están bastante bien O sea, me cabe de sobra Y si tiro para atrás Ya te digo Me sobra espacio Bastante bien Se ve de aquí Impresionante el coche La verdad Todo carbono El bucket Tiene carga Tiene carga inalámbrica Aquí de tipo C La verdad es que súper bien Y el maletero Lógicamente De un BMW Pues Bastante Bastante amplio Ahí lo veréis Muy grande La verdad Así que fijaros Qué maravilla El coche aquí En estas vistas Mirad qué locura Me parece impresionante El color todo La verdad Me flipa Así que vamos a probarlo Un poquito En carretera Nada un poquito Y si os gusta Lo probamos De verdad La verdad es que A ver A quien le gusta el motor Como a mí Las sensaciones son Increíbles El coche va Os lo juro Muy muy bien Muy bien Muy bien Yo es el coche De los que he cogido Que más agarra en curvas Es increíble Como agarra esto Bueno Tiene las luces LED De láser Que es una locura Adaptativas También tiene para abrir Se abre El coche prácticamente solo Dándole este botón Se abre Y este se cierra El coche también Es decir Que se aparca solo También Tiene el sistema De aparcamiento Solo Tiene un montón De cosas Que todavía Tengo que descubrir La verdad Pero es una locura Así que vamos a probarlo Un poquito En carretera Que mirad Mirad lo que tenemos aquí Que he venido aquí Especialmente para eso Vale Vamos a probarlo Un poquito Pero bueno Eso yo estiré un poco Para arriba Porque Lógicamente Para abajo No tiene mucha gracia Así que vamos a dar la vuelta El automático también No está muy caliente La verdad Ya continúa eso Si no Como entrar El coche En curva Dio La mierda O el coche Esto es el paraíso Os lo digo en serio De las cosas Que más estoy disfrutando Y joder Qué buena decisión La verdad Qué buena idea Hay que fijaros Como entrar Madre mía El múculo bastante cerrado Ahí Lo imagináis Madre mía Hay un poco de hielo también Pero lo mejor Bueno Vamos a ver Qué locura Qué jodida Maravilla Increíble Increíble La verdad Sin palabras Es una sonrisa Del que le gusta Esto de verdad Increíble Bueno Hasta aquí El vídeo No sé qué os ha parecido El coche Impresionante Para mí Si queréis Que lo probemos De verdad En algún sitio Probando la tracción trasera Únicamente Aquí no No quiero probarla Bueno Lo traigo Así que nada Si os ha gustado Esa la vez Bueno Que comentéis por ahí abajo Que os ha parecido el coche Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Enseñando un poquito más De esto Que es mi pasión principal Así que Pretendo sacarlo un poquito más Ya que es hobby total Así que Hasta el próximo vídeo